Música Intelectuales indígenas, estado del arte a tres voces en Cuba durante la edición 57 del premio literario CASA. Fernando Botero llega a China con sus obras. La educación ambiental, fundamental para dar respuesta colectiva a diversos problemas, señala especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el cineasta belga Guzvan Denberg, su filme El Lucifer es una reflexión sobre el cambio. Y en nuestra sección de entrevista les presentaremos un tema de gran actualidad que esperamos sea de su completo interés. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Manténganse atentos los siguientes 30 minutos para hablar de lo que acontece en torno a la ciencia, la educación, la cultura y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La realidad indígena es un aspecto fundamental de lo que nos conforma como sociedad. Y recientemente intelectuales indígenas se expresaron al respecto. La intelectualidad indígena desde los sujetos y sus producciones atraviesa aún procesos complejos e incompletos para legitimarse. Subrayaron destacados ensayistas e investigadores latinoamericanos durante la 57ª edición del Premio Literario Casa, efectuada recientemente en La Habana, Cuba. El mexicano Natalio Hernández, el peruano Javier Lajo y la chilena Claudia Zapata expusieron sus puntos de vista acerca del pensamiento intelectual indígena en el presente siglo. Los panelistas abordaron los principales aspectos de una realidad diversa, predispuesta al diálogo intercultural que permite reconocer a los intelectuales indígenas como interlocutores y pares en la construcción del conocimiento. Hernández, poeta y ensayista náhuatl, revisó desde su experiencia el activismo de los intelectuales indígenas desde el pasado siglo y su inconformidad con un Estado homogéneo, política, cultural y lingüísticamente. De ello derivaron varias reformas que permitieron el reconocimiento de una nación pluricultural, resueltas algunas desde el Acta Constitucional Mexicana, aunque no desde los imaginarios sociales mayores. Por su parte, Zapata compartió fragmentos de un artículo inédito en el cual subraya el tema de legitimación, el reconocimiento y el lugar que estos autores ocupan en el campo intelectual, tanto en Chile como en los demás países latinoamericanos, donde se advierten dificultades y conflictos parecidos. Por segundo año consecutivo, el Premio Casa incluye entre sus categorías obras ensayísticas sobre las culturas originarias de América. En 2015, Claudia Zapata mereció el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada por Intelectuales Indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile, Diferencia Colonialismo y Anticolonialismo. El arte latinoamericano sigue conquistando al mundo y ahora es el turno del colombiano Fernando Botero, que expone su obra nada más y nada menos que en el continente asiático. Las inconfundibles siluetas que caracterizan la obra del artista plástico colombiano Fernando Botero se encuentran de viaje al otro lado del mundo. El Museo de Arte de China, en Shanghái, abre sus puertas a la obra del pintor y escultor en una gran muestra organizada por el Ministerio de Cultura de China y la Embajada de Colombia en dicho país. 78 óleos, 17 dibujos de gran formato, otros 30 dibujos, 3 santas y 9 esculturas hacen parte de la exhibición que permanecerá abierta hasta el 8 de mayo próximo, dos meses más de lo programado. Directivas del museo solicitaron extender la fecha para abarcar las dos temporadas de mayor flujo de gente, el Año Nuevo Chino en la primera semana de febrero y el Golden Week la primera semana de mayo. Uno de los grandes atractivos es la exhibición de nueve piezas monumentales de bronce en la plaza frente al China Art Museum de Shanghái, en donde un torso femenino, una mujer reclinada, un gato, una mujer acostada, una esfinge y una mujer sentada dan la bienvenida a los visitantes. Según Juan Camilo Montaña, director de Botero en China, la exposición cuenta con 30 dibujos que no estuvieron en Beijing, uno de los pocos retratos que el maestro ha hecho de su padre y tres óleos de su serie Las Santas. Y hacemos visitas guiadas para que la gente en China pueda acceder a información adicional sobre el maestro y su obra. El nuevo billete de 50 Córdobas que el Banco Central de Nicaragua, BCN, puso en circulación en octubre pasado, fue nominado entre los 15 mejores del mundo por la International Bank Note Society, IPNS, informaron hoy medios oficiales. La nominación en 2015 incluyó también ejemplares de Argentina, Burundi, China, Gambia, Maldivas, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Suecia, Ucrania y la zona euro. El billete de 50 Córdobas, 1.78 dólares aproximadamente, emitido por el BCN, es de color morado. Tiene ilustrado el anverso con un típico mercado de artesanías y una marimba, mientras en el reverso repite el instrumento musical junto a un ballet folclórico. Lingüistas cubanos investigarán el ideolecto del poeta nacional Nicolás Guillén mediante modernas técnicas computacionales, con la expectativa de aportar luces nuevas sobre sus valores de identidad en el uso del lenguaje. Leonel Ruiz, director del Centro de Lingüística Aplicada, con sede en la ciudad de Santiago de Cuba, explicó que esas indagaciones implicarán el procesamiento de toda esa obra poética con herramientas automatizadas que ayudarán a discernimientos diversos. Se analizarán variables como la frecuencia de determinadas palabras, la musicalidad de los versos y las claves creativas que le imprimen autenticidad a la obra de Guillén en cuanto a cubanía, africanía y negritud, y al mismo tiempo universalidad incuestionable, detalló el experto. Hoy, Horizonte Iberoamericano está de visita en el Centro Cultural Helénico, ubicado al sur de la Ciudad de México, en un espectáculo subgéneris que combina el humor clown con diversos géneros musicales, y que lleva por título Cultus Interruptus, cuya puesta en escenas se debe a la creatividad y talento de la compañía Ensamlerías. ¡Víctime pascal y laudes, inmolen cristiani, años redemido vez, cristus sinosenz patri, reconcilia vit pecatores, y taberna cuando zumus non curamos Muitoizitum must endladudum, properamos lowis em verisudamus! La compañía Ensamble Rías es un proyecto que nace inicialmente para acercar al público a diferentes estilos musicales A partir de la combinación del humor, la música y el teatro Surge en 2005 como Ensamble Mextroff y en 2011 se transforma simplemente en Ensamble Rías El clown es una herramienta que se utiliza escénicamente para acercar al público Desde una perspectiva en donde no hay cuarta pared, en donde hay una comunicación constante con el público En donde hay guiños y en donde la narrativa se construye por un lado a partir de un guión, un libreto que tenemos como actores Y por otro lado un guión que no tenemos preparado que es lo que nos va arrojando el público constantemente Y de esa forma el clown se convierte en un espacio en donde el público también es activo En donde se generan nuevas formas de comunicación porque a partir de lo que el público nos da En ocasiones tenemos que ajustar y tenemos que ir improvisando Parte de los elementos que tiene el clown es justamente que es universal Porque no hablamos o eso es una parte de la técnica del clown, el que no se hable Entonces es la comunicación del lenguaje corporal, del lenguaje facial, muchas cosas se dicen de esa forma Un actor de clown debe de estar súper completo, entre más disciplinas domine mejor Y estoy hablando no solamente de la parte musical, nosotros somos músicos especialistas en música Pero un clown debe de ser desde actor, debe de saber mímica, debe de saber, incluso hay muchos espectáculos de clown con malabares Con la utilización de objetos que normalmente y cotidianamente se podrían encontrar en cualquier lado Pero se hace a partir de eso un desarrollo justamente de los elementos que se puedan tener Bueno la música en este espectáculo En el show Cultus Interruptus Justamente es un elemento básico y fundamental porque de eso se trata este recital Se trata de recorrer, como bien dijeron ya mis compañeros y amigos y hermanos hace ratito Es recorrer la historia de la música, los periodos de la música desde la edad media La música occidental desde la edad media hasta el siglo XX Justamente el clown permite eso, atreverse a jugar con la música, a jugar con la música académica Y de pronto a partir de este juego hacer este espectáculo Preceder en su voz sin Galilea Cimus Christum surrex ise, amor tuis vere, tu nobis victorrex miserere ¡Primo pronum matabini! A ex act vivuna libertini Semmel vivun pro captivis Semmel vivun pro captivis Quater pro cristianiscuntis Quinquies pro fidelibus difuntis Quinquies pro sororibus vanis Septies pro militibus il Quinton bendita Ensamble Erías se ha mantenido en la escena musicoteatral durante más de 10 años, siendo un proyecto independiente y de primer nivel al contar con músicos profesionales de la Escuela Nacional de Música y al integrarse al proyecto en la dirección de escena Roam León, quien tiene amplia experiencia en la técnica clown. Cultus Interruptus, un recital con mucho humor. Síganos, ensamblerías. Uno de los personajes actuales más importantes del ámbito intelectual iberoamericano es Fernando Sabater, así que los invito a ver el perfil que le hemos dedicado. Fernando Sabater es todo un referente contemporáneo cuando se habla de filosofía y ética. La producción intelectual y cultural de Sabater, nacido en 1947 en San Sebastián, España, se compone de medio centenar de historias e innumerables artículos periodísticos que ha sido traducida a varios idiomas. La novela y la dramaturgia son también parte de la obra de Fernando Sabater, con títulos dentro de la narrativa como Caronte Aguarda y El dialecto de la vida, y entre sus obras teatrales, Juliano de Leucis, Vente a Sinapia y Guerrero en Casa. Asimismo destaca por su interés en acercar la filosofía a los jóvenes con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador o Las preguntas de la vida. También defiende la cultura popular por expresar la vitalidad juvenil desde las novelas de aventuras, los cuentos fantásticos y los relatos de terror al cómic y los juegos de rol. La concientización sobre los problemas ambientales y las acciones para evitarlos o revertirlos debe ser un tema siempre presente si queremos hacer algo por nuestro planeta. Los invito a que vean la siguiente nota. Ante la crisis ecológica y los retos que enfrentamos como sociedad, la educación ambiental es una estrategia que nos permite encontrar y construir soluciones colectivas, afirma Dalia Ayala Islas, del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se trata de un proceso para desarrollar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que nos permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto a la conservación y utilización de la biodiversidad y otros insumos que nos provee el planeta. La especialista reconoció que quienes habitamos en el orbe dependemos de la naturaleza y requerimos transformar cómo nos relacionamos con ella para reducir la gravedad de los impactos que le ocasionamos y no llevar a varios sistemas a la degradación absoluta. Al acercar a las personas con su entorno, se fomenta la reflexión sobre los recursos, la flora y la fauna. En ese sentido, se trata de un recurso educativo valioso para mover las emociones, propiciar una reconexión y reconocer que dependemos de otros seres vivos sostuvo. Hoy tenemos más conciencia de los problemas ambientales y mayor disposición a abrir espacios y desarrollar habilidades y capacidades destinadas a, entre otras cosas, manejar residuos, optimizar nuestro consumo y cuidar lo que nos rodea, resaltó la responsable del Área de Educación Ambiental del PUES. En esta área, el programa recibe cada vez más solicitudes. Los dispuestos a involucrarse van en aumento y solo necesitan orientación e ideas sobre cómo sumarse a estos esfuerzos, dijo. Contamos con una página web y redes sociales como Sustentabilidad UNAM en Facebook y Twitter, en las que subimos material de nuestra autoría sobre el cuidado del agua y el entorno. También ofrecemos actividades para ahondar en el manejo de residuos, biodiversidad capitalina, riqueza ecológica del país, áreas verdes, ciclos de vida, bienestar, huellas ecológicas y energía. Disponibles en el blog sustentabilidadunam.blogspot.mx y descargables en formato pdf.alizó. El médico mexicano Alfonso Herrera Frangyuti fue reconocido con el Premio Internacional José Martí de la UNESCO 2016, cuyo objetivo es crear conciencia en torno a la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos. Herrera Frangyuti fue escogido por un jurado de expertos internacionales en reconocimiento a su continua contribución a la promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos entre las naciones de América Latina y el Caribe. Detalló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El médico cirujano, con una trayectoria de excelencia en el área de salud pública, ha dedicado a su vez su trabajo y empeño a la promoción de los ideales y la obra de José Martí, Dentro y Fuera de la Isla, destaca un comunicado divulgado por la institución. El reciclaje de residuos sólidos es una práctica que ha tomado fuerza durante los últimos años, no solo por la remuneración económica y generación de empleos, sino también por los importantes beneficios ecológicos que aporta esta actividad. Mauricio Gutiérrez es presidente de AMEAM, una organización civil enfocada en temas ambientales. AMEAM es la Asociación Morelense de Educación Ambiental. Nos dedicamos, entre otras cosas, a despertar conciencia ambiental a través de actividades que promueven el cuidado y la preservación del medio ambiente. Una de ellas es la recepción de residuos inorgánicos, los cuales reciclamos. Aquí recibimos todo tipo de desechos inorgánicos, aunque bueno, sí hay algunas restricciones. Recibimos vidrio, recibimos papel, cartón, también recibimos metales, aluminio, latas de latón, de hojalata, recibimos el tetrabric en sus diferentes presentaciones, recibimos plástico, siempre y cuando sea plástico identificado con el número 1, el número 2, el número 4 y también recibimos lo que son bolsas de plástico. Esta actividad tiene un alto potencial en el ahorro de recursos, ya que por cada tonelada de papel reciclado podemos evitar el desperdicio de hasta 7 mil litros de agua. El equipo electrónico también es bienvenido en el centro de acopio, pues intenta concientizar a la sociedad sobre la correcta disposición de cada tipo de residuo. Las condiciones en que nosotros le pedimos a la gente que entregue sus residuos es que principalmente vengan separados y que no estén contaminados con lo que es residuos orgánicos. Mientras se cumpla con estos dos principios, pues nosotros aquí se los recibimos. En caso de que no estén adecuadamente separados, pues nosotros aquí le explicamos a la gente cómo debe hacerse la separación. Alejandro Brito es colaborador de la organización y está consciente de la huella ecológica que estamos generando. Típicamente, en términos de un dato duro, una tonelada de basura genera aproximadamente 2.67 toneladas de CO2 y en la ciudad de Cuernavaca generamos aproximadamente diariamente 700 toneladas de basura. Entonces, ahí te puedes dar cuenta del impacto que tenemos nosotros como seres humanos en el medio ambiente a través de nuestros residuos. AMEAM se rige por un programa llamado 4RS. El programa 4RS tiene una doble connotación. Por un lado, significa recepción y reciclaje de residuos residenciales, que es uno de nuestros programas más importantes, lo que hacemos en este centro de acopio. Y por otro lado, retomamos también el tema de las 3Rs que se manejan a nivel mundial, que es reduce, reusa, recicla, y nosotros agregamos la R de restaura. Entonces, por eso manejamos las 4Rs con esa doble connotación. De la mano al programa 4Rs, nosotros lo que hacemos es hacer conciencia en la comunidad sobre justamente temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. A este respecto, hemos impartido aproximadamente 10.000 horas hombre de capacitación en temas ambientales. Ese es otro de nuestros programas también importantes. Cuando reutilizamos los residuos, estamos generando grandes beneficios en pro del medio ambiente. Por ejemplo, al reciclar 6 toneladas de envases de vidrio, se reduce una tonelada de dióxido de carbono. Si reciclamos las baterías, disminuimos la contaminación. Cada pila contiene compuestos tóxicos como mercurio, níquel y manganeso, que al entrar en contacto con el medio ambiente puede resultar altamente contaminante. Aquí lo que hacemos es que las personas en unos contenedores que nosotros tenemos van colocando ahí sus residuos. Una vez que se llenan esos contenedores, los vamos pasando a unos supersacos, que nosotros les llamamos. Todas las semanas cargamos la camioneta con los diferentes residuos que se fueron acumulando en la semana y los vamos a entregar a los recicladores. Estos activistas ambientales no solo se encargan de tratar los residuos, sino que cada año AMEAM elige por medio de votación una asociación vulnerable para brindarle su apoyo. Es importante mencionar que el apoyo que nosotros damos es en especie, no en efectivo. La razón de ello es que dependiendo de la necesidad que tenga la organización a la cual vamos a apoyar, nosotros con el dinero que tenemos, de alguna manera también buscamos el apoyo de otras organizaciones, de tal manera que el recurso que nosotros tenemos se pueda multiplicar y bajo esa lógica hemos encontrado que de esa manera el beneficio se multiplica. La organización también genera fuentes de empleo para personas de sectores vulnerables, como Juan Carlos, quien es integrante de la asociación Ministerios de Amor, una de las instituciones ganadoras del recurso en especie. Yo vengo del Ministerio de Amor, es una asociación civil que ayuda a niños que no tienen recursos o algo así. Y mi colaboración aquí en AMEAM es, vengo a ayudar y a cambio me dan dinero y eso lo ocupo para mis estudios. Cada domingo el centro abre sus puertas para la recepción de residuos sólidos. Vecinos como Lucy Ruiz y Andrés Vega se muestran entusiastas apoyando esta iniciativa. Yo creo que esta organización sí se está preocupando por el medio ambiente desde el momento en que de manera altruista deciden recopilar basura y aparte lo que ganen con eso lo utilizan en obras sociales. Bueno, es importante que los niños aprendan a reciclar lo que sirve y lo que no sirve. En ese caso lo traigo a él para que vea qué es lo que estamos reutilizando o reciclando. El principal objetivo de AMEAM es generar conciencia colectiva sobre la importancia del reciclaje, teniendo como meta la expansión de sus prácticas al interior del Estado y el resto del país. El mensaje que yo le doy a la gente es que vea a su alrededor, que vea el estado en el que se encuentra nuestro medio ambiente y que tome las acciones necesarias. Es muy sencillo, o sea, no necesitas hacer acciones que te cuestan tiempo o dinero. El simple hecho de que en tu casa separes los residuos inorgánicos y los orgánicos y los procesos de manera adecuada, tiene un impacto muy importante en el medio ambiente. Entonces, nosotros, nuestro programa es un programa en el cual está orientado a la gente para que en su casa haga ese trabajo. Eso es lo que yo le pido a la gente, que haga las acciones que no le cuestan y que nos permiten, ya generando masa crítica, pues tener un impacto en términos de huella ecológica importante. No tan solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país y finalmente en nuestro planeta. El cine tiene la cualidad de entretener, pero también de mover la introspección, sobre todo en temas como el de la cinta que habla a la siguiente nota. El cineasta de origen belga, Guzman Denbergh, explora el concepto del renacimiento y el cambio a través de su versión del antiguo libro holandés, Lucifer, que retoma para su nueva película realizada con la técnica del tondoscopio y filmada en México en la comunidad purépecha de Angaguán, Michoacán. El realizador expresó acerca de su filme, Creo que es una película sobre renacer más que creer en Dios, porque pienso que creer es un reflejo humano, pero siempre en cada tiempo está el arte de traducir las historias y las cosas como imagines para otra generación. La cinta es protagonizada por Norma Pablo y Gavino Rodríguez en una exploración personal sobre la profundidad, el bien, el mal y sus formas relativas, pero sobre todo una visión sobre el proceso que se vive entre la infancia y la madurez, así como el origen de las cosas. Lucifer significa el portero de la luz, y para mí es representar el cambio en la forma de vivir, de la inocencia hasta llegar a ser adulto, porque en un momento llega la luz que no es una respuesta, sino una pregunta. Eso da origen al cuestionamiento de por qué estamos aquí, y ese es el inicio del concepto del bien y el mal, de la izquierda y la derecha, dijo Vandenberg. La película está hecha con un tondoscopio, por lo que el lenguaje cinematográfico es a través de un círculo por donde se ven las imágenes de esta historia, como una reflexión sobre el universo en su profundidad, en su forma micro y macro. El tondoscopio es como se hacen las películas en un círculo, pero también hay un espejo convexo y ponemos un tubo de vidrio con una cámara arriba, y ahí se ve el mundo como un círculo. Y eso era un prototipo totalmente nuevo, y eso es importante porque creo que en nuestra generación siempre hay que reinventar el lenguaje que existe en el cine. Cada arte tiene relación con otras artes para avanzar, y para mí, un artista revolucionario no es alguien que hace algo totalmente nuevo, sino que puede traducir algo viejo en nuevo, y esta película es algo entre dos lados, algo entre Bélgica y México, algo entre adentro y afuera, y soy solo el traductor. Todo el rodaje estábamos traduciendo cosas, entre flamenco, español e inglés, purépecha y regresar, aseguró el cineasta. La punta se ha dado a notar en el ámbito internacional como música representativa de Honduras, y para conocer un poco más de esta expresión musical, los invito a ver el siguiente colaje. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de despedirnos una vez más de Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla, o nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes, Mariela Cardona. ¡Hasta la próxima!